Personal del Grupo Integrado de Investigaciones logró reunir las pruebas suficientes para someter ante la justicia a una mujer de 58 años siendo condenada por reiterados delitos de receptación. La condena de esta mujer es el resultado de una gran tarea llevada a cabo por personal del Grupo Integrado, quienes a partir de varios hurtos aclarados en la ciudad lograron identificar a la misma como compradora de objetos hurtados. En su momento los ya formalizados como autores de hurtos en esta ciudad y en localidades aledañas indicaron haber vendido alguno de los objetos productos de hurto a una mujer cuyas características eran congruentes en más de un caso. Luego de realizadas las tareas de investigación, actuaciones e indagatorias en trabajo conjunto con la Fiscalía Departamental se logró identificar a la mujer de iniciales JFC de 58 años y así someterla ante la justicia competente. De esta manera se dispuso en las últimas horas su condena por proceso abreviado como autora penalmente responsable de reiterados delitos de receptación, uno de ellos agravado a la pena de 12 meses de prisión, la que será sustituida por un régimen de libertad vigilada.